Por qué, tú te pites con él, por qué, tú me engañaste, para vos tu basura, tú no te manes. Por qué, tú te pites con él, por qué, tú me engañaste, por qué, tú te pites con él, si yo, mi amor te di, y ahora yo, acá se pon, llorando por tu amor. Por qué, tú te pites con él, por qué, tú me engañaste, para vos tu basura, 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 tú me engañaste, Adonando por tu amor Te está mi putazo Rompiste mi corazón Me saliste maldita La puta que te paro